Buenos días Daniel, muy buenos días a todos. Estamos en el campo donde va a aterrizar dentro de algunos momentos el helicóptero con la Presidenta de la Nación. Aquí en Yacanto, donde se ha agrupado mucha gente, algunas de las que sufrió las consecuencias de la quemazón de campos y otras por simpatía política seguramente, o para plantearle cosas a la Presidenta. Y con nosotros, Oscar Musumesi, el Intendente. Buenos días Intendente, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gusto en escucharlo. Bueno, como usted lo dice, estamos esperando a la Presidenta de la Nación. Vamos a recorrer la zona más afectada que hemos tenido tras el incendio. Y bueno, y ver de qué manera podemos articular las políticas nacionales para que Yacanto cuente rápidamente con los beneficios que debemos tener en ese tipo de cosas. Así es que bueno, esto no estaba previsto. Sabíamos que en algún momento la Presidenta podía venir. Lo hicimos casi de manera hermética porque entendemos que no se debe mezclar la política en esta situación. Es por eso de que, bueno, así lo decidieron y creemos que está bien. Y bueno, contento y mucho por la visita de la Presidenta. ¿Usted habló telefónicamente con la señora Presidenta? Hemos hablado en dos oportunidades. Ambas veces nos dijo de que se iba a acercar a la zona del desastre. Bueno, hoy está cumpliendo una vez más con Yacanto, lugar en que en donde, bueno, hace 10 años compartimos este mismo espacio político y proyecto junto a su ex esposo. Así que bien, lo sentimos no solamente acompañados, sino también representados y con mucha esperanza para que nuestra Presidenta ponga en marcha un tema muy importante que es la recuperación del pueblo de Yacanto de Calamuchita. ¿Qué está pasando con las personas que han perdido su casa en esta zona? ¿Dónde están ahora en este momento? Bueno, hay un poco de personas que están en algunas casas que se le han prestado algunos familiares, otros se han dirigido a vivir a otras ciudades hasta que se resuelven problemas y a algunos otros les hemos alquilado algún alojamiento en donde allí están viviendo. La situación está completa, bueno, ahora el problema más serio que tenemos es cómo vamos a hacer para recuperar la zona más dañada y por supuesto cómo vamos a volver a incentivar a que los empresarios invierten en Yacanto y cómo vamos a volver a hacer para que todas las industrias que han perdido todo, han perdido todo, podamos tener algún crédito y de esta manera comenzar de nuevo a trabajar. Remitiéndonos ahora exclusivamente a la visita de la Presidenta. Entonces, ¿tienen previsto hacer un recorrido? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Creemos que alrededor de dos horas estas cosas las manejan Seguridad de Nación, así es que nosotros estamos a disposición de ello. ¿Recorrido en auto, saben ustedes, o en el helicóptero? El recorrido en helicóptero, ella lo va a hacer de manera primero y después nosotros la vamos a acompañar a presentar a los vecinos que han sido realmente dañados con todo. Bueno, y está acompañado por el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli y el Ministro de Seguridad. Así es, el Ministro de Seguridad, el Secretario General de la Presidencia, Diego Bossios, tenemos diputados nacionales, diputados provinciales, jefes de la ANSES, o sea que, bueno, el Secretario de Derechos Humanos, Secretario de Estados, así que, bueno, vamos a recorrer la zona afectada para evaluar nuevamente después cuáles van a ser los pasos a seguir. Ha estado un Ministro de la Provincia esta mañana aquí, pero no se va a reunir con la Presidenta, ¿verdad? No se ha olvidado, no se ha olvidado. Bueno, muy bien, muchas gracias, Oscar Musumesi, muchísimas gracias y después seguiremos conversando cuando la Presidenta esté aquí.